Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video de Luis Sports y en el video de hoy vamos a hablar de las noticias de la NBA más recientes, comenzamos. La primera noticia es que el equipo de Washington Wizards está interesado en lograr un traspaso para intentar adquirir a Demian Lillard y hacer un dúo muy competitivo entre Demian Lillard y Bradley Bill. Además quieren aprovechar que Russell Westbrook se quiere ir del equipo que por lo menos está dando señales de que se podría ir e intentarían hacer esta oferta. Washington recibe a Demian Lillard, Portland recibe a Russell Westbrook, el mismo Denny Abidya que es un jugador joven, un prometedor que se lesionó esta temporada y dos primeras rondas del draft. Creo que yo si fuera Portland no aceptaría el traspaso, buscaría un mejor traspaso, pero si Demian Lillard pide ir a Washington pues ni modo, tendrías que, no sé, pedir otras cosas, yo creo que no se van a conformar con ese traspaso. Lo más seguro es que te pidan a Chimura, que es un jugador muy prometedor, a Abidya que es otro jugador muy prometedor porque Westbrook, pues no sé, con Westbrook no creo que puedan levantar. Reportes recientes indican que el equipo de Utah Jazz estarán en búsqueda de renovar a Mike Conley para la siguiente temporada. Mike Conley que se ha vuelto un jugador muy bueno, un jugador que se volvió al star esta temporada, una pieza muy buena para el equipo de Utah Jazz, informa de Athletic. Van a haber varios equipos interesados en Mike Conley, va a estar difícil, pero es un buen destino para el mismo Mike Conley. La siguiente noticia es que el equipo de los Lakers estarían en búsqueda de intentar fichar a Christopher Singles, informa ESPN. Bien, el equipo de Lakers que buscan un pivot, creo que Christopher Singles podría ser buena opción, Porzingis, Davis, LeBron, aunque tendrías dos jugadores de 4 y 5 que son propensos a las lesiones como el mismo Christopher Singles y el mismo Anthony Davis. Y si se lesionan los dos, pues sí sería un gran problema. La siguiente noticia es que el equipo de Brooklyn Nets y el mismo Kevin Love tienen interés mutuo para que Kevin Love llegue a Brooklyn la siguiente temporada. El mismo Kevin Durant está intentando reclutarlo. Yo creo que podría venirle muy bien al equipo de Brooklyn o Kevin Love porque ese es el pivot que necesitan. Un pivot anotador, un pivot defensor. Y para Cleveland, pues podrías, no sé, conseguir algunos... Pues es que no hay mucho por parte del mismo Brooklyn Nets para dar. Pero bueno, lo importante para Cleveland sería deshacerse del salario de Kevin Love. La siguiente noticia es que después de la gran temporada que tuvo Nate McMillan, el entrenador del equipo de Atlanta, Atlanta lo terminó renovando 4 años más, informa Adrian Goknarowski. Nate McMillan, que cayó muchísimas bocas porque en el equipo de Indiana decían que no era un entrenador de playoffs, llega a Atlanta que, pues sí, es mucho mejor equipo que los equipos que tuvo en Indiana. Indiana rodeado de tiradores y llega a unas finales de conferencia, lo cual es muy bueno y lo compensan con su nuevo contrato. La siguiente noticia es que informa Jason Dumas que el equipo de 76ers ya están oyendo ofertas por su base Ben Simmons. Ya tuvieron una primera oferta que fue la de Malcolm Brockton de Indiana y una primera ronda. Para los que no sepan, Indiana hizo esa oferta y el equipo de Philadelphia la terminó rechazando. Yo creo que Philadelphia piensa que van a conseguir un megajugador con Ben Simmons. La siguiente noticia es que John Collins, después de la gran temporada que tuvo Atlanta, al parecer John Collins estaría dispuesto a renovar con el equipo de Atlanta, informa Mike Scotto. John Collins, que al principio de la temporada rechazó una oferta de 90 millones, casi lo intercambian, al final nunca llegó la oferta por Collins. Se quedó, se metieron a finales y creo que lo mejor para Collins es quedarse en Atlanta, renovar, porque este es un proyecto bueno, es un equipo que le gusta, es muy importante en ese equipo. Entonces si estás contento, si estás funcionando, pues lo mejor es que te quedes y creo que es la mejor decisión para John Collins, aunque pues va a haber varios equipos interesados en él, pero creo que Atlanta va a hacer todo lo posible y el mismo jugador para quedarse. Así que bueno, es todo por hoy y ya sabes, suscríbete, deja tu like y hasta pronto. Bueno, gracias por ver el video, aquí podrás encontrar mi último video, recuerda que puedes suscribirte, dejar tu like y activar esa campanita, de esa forma me ayudas demasiado, así que nos vemos hasta la próxima.